Bueno, se nota el amor que se tienen, ¿no es cierto? Y cómo han trabajado y lo que han dejado, esto es parte de su vida. En cuanto a lo que decía ella de los sueldos, no sabemos nunca cuánto vamos a cobrar cuando vayamos al cajero. Porque nos pagan la cláusula gatillo o la actualización, no sé cómo se llaman ahora, porque todo cambió, pero todo en base a diciembre de 2017. Sí. Entonces, todos los porcentajes se sacan a eso. Y entonces nunca sabes cuánto vas a cobrar, ni cuánto este mes, ni el mes que viene, si vas a cobrar más que el anterior. No tenemos, antes yo me acuerdo, yo conversábamos con Isla, yo me acuerdo que me sentaba y te sacaba el sueldo que ibas a cobrar, pero por ahí me equivocaba en monedas. Ahora es imposible. Es una incertidumbre constante, porque justamente al utilizar la cláusula gatillo, pero retroactivo al año 2017 es bastante difícil calcular el básico constantemente. ¿Qué esperan ahora, por ejemplo? ¿Están en alguna instancia importante en la que deban cobrar tal vez algún premio, alguna cosa que los pueda ayudar a paliar esta situación? No, los maestros no entraron en este aumento que van a dar ahora. Somos los únicos que no hemos entrado porque tenemos otra ley y estamos en otro sistema prácticamente. Por eso la FEB sigue reclamando constantemente ahora estos días, porque no hemos encuadrado en ninguno de los paliativos que dijo el gobierno actual que iba a dar. Bueno, la verdad que lamentamos que pase esto y esperemos que todo se pueda realmente solucionar para todos, no solamente para la educación, para las docentes, sino también para otros trabajadores. Principalmente cerrar las paritarias y saber que a partir de ahí vos tenés tu sueldo. Pero en este momento las paritarias no se han cerrado, no sabés cuánto vas a cobrar. Es esa incertidumbre que no podés tampoco planificar tu vida, aunque no la puedas planificar demasiado por el valor del dólar, porque todos los días aumentan las cosas, pero tampoco podés planificarla porque no sabés cuánto vas a cobrar. Bueno, es justamente, nosotras aparte participamos de la mesa intersindical, es donde decimos que tenemos que estar más unidos todos los trabajadores en esta lucha constante para poder defendernos. Vos te habrás enterado de todas las suspensiones que vienen habiendo últimamente. Con más razón nosotros tenemos que defender nuestro trabajo, seguir luchando, no hacernos a un costado. Eso es a lo que invitamos constantemente a los docentes, a que no tengan miedo y a que participen, porque en la medida que nosotros nos quedemos callados, nos van a seguir abatallando. Felicitaciones de igual manera por todo lo que trabajan, por lo que han aportado a la educación, por estar acá hoy de pie y por continuar con este trabajo que es tan lindo. Volvemos a repetir entonces, el lunes, ¿cuándo y a qué hora? El lunes 2 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana, estaremos acá haciendo la inauguración oficial con el vicepresidente y nuestras queridas Alicia Hilda. Muy bien, entonces los esperamos a todos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.